El mediocampista Edison Vega de 21 años dejó de ser el jugador del Imbabura para ser parte desde hoy del Deportivo Quito. Un contrato por cuatro años mantiene un porcentaje del club Imbabura con que serían los términos del jugador. Vega fue pretendido también por Liga de Loja, pero su decisión se inclinó por el campeón ecuatoriano, que el próximo año tendrá participación en la Copa Libertadores. Bueno, yo creo que desde muy chico siempre me propuse metas, objetivos, no chicos sino grandes, como lo dije, me gustan los retos sumamente grandes y pues bueno, afrontarlo de la mejor forma, con humildad, como lo digo, trabajo y dedicación. Y nada más respaldando la confianza, como lo decía, de dirigentes cuerpo técnico dentro del campo de juego. A temprana edad se enroló a las filas de Espoli, donde inició su carrera. Pasé por Espoli dos temporadas, las divisiones menores, luego pues en el 2007 tuve la oportunidad de vincularme a la Imbabura, cuando subí la primera vez a la Serie A. Tuve la oportunidad de jugar en la Sub-20 un par de meses, luego me subieron a plantel de primera y desde ahí pues en el Deportivo Imbabura, tratando de darme un nombre, de darme a conocer en el fútbol ecuatoriano, que eso es importante. Los jugadores Luis Conga y Wilson Folleco, también de la Imbabura, son las nuevas contrataciones del equipo azulgrana. Sí, lo de Luis Conga también está cerrado, el día de mañana a las nueve y media de la mañana vendrá a firmar el contrato, pero se ha llegado ya a un acuerdo con la gente de Imbabura. ¿Ustedes son Folleco, falta o no? Está prácticamente cerrado. Felipe Gómez del Hierro, Ecoavisa.